El Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes y con tu Espíritu. Vamos a recibir la Santa Misa por todos los que nos piden oraciones, especialmente por los que están enfermos. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, que reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y prisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Dios nuestro, que cada año nos alegres a la fiesta de los santos apóstoles Felipe y Santiago, con senos, por su intercesión, participar en la pasión y resurrección de tu Hijo único, para que merezcamos contemplarte eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo, y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ellas son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los doce. Luego se apareció a más de quinientos hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos al muerto. Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Palabra de Dios. Te agarramos. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, y en este momento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje, y las noches se van dando la noticia. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz, resuelve su eco por toda la tierra, y su lenguaje hasta los confines del mundo. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios, y en este momento anuncia la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino de la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos va. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, el que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que agita a mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hoy es la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Simplemente nosotros tenemos que hacer como ellos, dar testimonio de la fe en Jesucristo. y vemos en este diálogo que Jesús tiene con los apóstoles, es como que Jesús se esmera para mostrarles la verdad, porque no van entendiendo. Entonces Jesús va haciendo el esfuerzo para que ellos vayan entendiendo. Después sabemos que los apóstoles, después de Pentecostés, comprendieron mucho más todo el misterio de Jesucristo y todo lo que habían vivido. Pero bueno, Jesús se les va revelando a ellos, les va mostrando quién es Él, y nosotros también tenemos esa necesidad, la necesidad de ir descubriendo nuestra propia vida. Esa es la palabra, descubrir quién es Jesús. Hay que siempre buscarlo, interiorizarse, buscar relaciones con Él, e ir descubriendo quién es Él. Y veo que a medida que uno va relacionándose con Él, Él tiene muchas promesas, muchas enseñanzas. Fíjense que termina el Evangelio diciendo, si ustedes me piden algo, piden algo en mi nombre, yo lo haré. Son promesas de nuestro Señor. Entonces, nosotros también tenemos que ir descubriendo, así como lo hacían los apóstoles, quién es Jesús, y descubriendo en nuestra propia vida que realmente Él es el camino, la verdad y la vida. Así como lo dijo hoy Jesús, lo dijo a los apóstoles. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vemos que los apóstoles tuvieron ese privilegio de estar con Él, de verlo. Nosotros también, por ahora, nos apoyamos en ese testimonio, pero también lo tenemos cuando celebramos la palabra, cuando escuchamos su palabra, cuando celebramos los cristianos, cuando celebramos los sacramentos. Ahí también lo tenemos Jesús. Entonces, miramos al Señor, que en esta fiesta de los santos apóstoles, Felipe y Santiago, nos dé la gracia de seguir a Jesús y poder dar testimonio de Él, así como lo hicieron los apóstoles. Que así sea. Que así sea. Mira nuestra ofrenda, mira la Señor, que así sea. Nosotros te ofrecemos para oírnos más, porque tu misa es nuestra vida, porque tu vida es nuestra vida, Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra misa. Que podemos darte nuestro Creador, tan solo nuestra nada, oh mala Señor, porque tu misa es nuestra misa. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu misa es nuestra misa. Porque tu misa es nuestra misa. Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor los dones que te presentamos en la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Y conséguenos vivir una religión pura y sincera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque quisiste edificar tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que ella permaneciera siempre en la tierra como el signo de tu santidad y anunciara a todos los hombres el camino que nos lleva al cielo. Por eso, con los ángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor. Señor, oh, sana las altanzas arturas. Bendito es el que merece, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la dilución de tu espíritu. de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente asistada, tomó pan, dando que gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando que gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmigración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, en celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por nuestros estignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su confección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rojo. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él viene a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz se les dejo, mi paz se les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, que te vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en pieza de los ojos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en pieza de los ojos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de creer que es en mi casa, pero una palabra tuya, más estará para sanar. con gracia del mundo. Thank you. Amén. 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 Purifica, Padre, en nuestros corazones por el sacramento recibido, para que contemplándote en tu Hijo, con los apóstoles Felipe y Santiago, hago, merezcamos alcanzar la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanece para siempre. Amén. Hemos celebrado la sexta misa, podemos quedarnos con alegría y en paz. Te amo. Gracias a Dios. Amén. 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 Amén.